Hola que tal a todos les salud de Belio Pérez de Cultivo en Casa hoy les voy a compartir a ustedes un tics para poder limpiar su tijera quitarle el óxido para esto vamos a necesitar limones bicarbonato de sodio el cual vamos a pasar a continuación colocando nuestra tijera en un recipiente y les muestro vamos a partir los limones colocamos jugo de los limones con esto nosotros vamos a quitar todo ese óxido para que nuestra tijera esté completamente limpia ahí puede ver ya se está limpiando nuestra tijera dejamos unos minutos aquí en el jugo de limón aquí vamos a comenzar limpiando ya nuestra tijera vean a continuación voy a agregar bicarbonato de sodio y vamos a comenzar limpiando puede ver comenzamos limpiando nuestra tijera ahí va quitándose toda la suciedad ya que nuestra tijera se oxida la debemos mantener súper limpia para esto pues les comparto este tics como limpio yo mis tijeras de podar para mantenerlas limpias de ese óxido el cual pues puede transmitir a nuestras plantas enfermedades de hongo ahí puede ver cómo está quedando puede ver la limpieza que está teniendo ahorita voy a terminar de limpiar y les voy a mostrar los resultados aquí les voy a mostrar a ustedes donde voy a pasar ya a limpiar lo que es la tijera vean que limpia ha quedado nos ha quedado súper limpia de ese óxido puede ver como puede ver es súper fácil y sencillo de limpiar su tijera de podar el cual los invito a seguir la página de cultivo en casa activa la campanita de notificación le envío un cordial saludo a todos cuídense mucho y hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!